La buena noticia tiene que ver con el precio de los combustibles a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana en Tegucigalpa la gasolina Super tiene un incremento de 98 centavos, la regular 52 centavos, el querosén disminuye 29 centavos, el diésel disminuye 40 centavos y el GLP vehicular 71 centavos. Vamos ahora a mostrarles los nuevos precios para San Pedro Sula, la Super tiene un incremento de 95 centavos, la regular un aumento de 48 centavos, el querosén disminuye 32, el diésel 44 centavos y el GLP vehicular 71 centavos. Nuevos precios de los combustibles a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana. Gracias por ver el video.